Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Gil. Sebas, ¿cómo vamos? Pacho, muy bien. Ya con frío en esta ciudad. Una belleza. Episodio 14. Sí. Episodio 14. Señor. Bueno, eso está muy bien. Un día como hoy. ¿Qué pasa un día como hoy? ¿Tienes algo para decirme? Yo tengo algunos. Bueno, tírelo pues a ver que aquí hay varios. Un día como hoy, Fernando Alonso gana la Fórmula 1 en Brasil y se convierte hasta ese momento en el piloto más joven en ganarla a sus 24 años. Tenía 24 años y 58 días. Eso fue en el año 2005. ¿Qué pasó después? En 2008, Lewis Hamilton se la ganó con 23 años y 300 días. Entonces ahí lo superó. Pero más tarde, en 2010, Sebastián Vettel con 23 años y 134 días se volvió en el más joven. Entonces hoy Fernando Alonso ya es el número 3. Un día como hoy. Y hablando de Fórmula 1, Vettel es un rockstar pues. El man tiene más fanático. Creo que es el que más fanaticada tiene. Eso lo siguen. Pues es una locura. Ese man es un... Más seguidores que un berraco. Sí. Es muy bacano. Y en estos días ahí pues, obviamente, como ese programa hay que prepararlo. Sí. Estábamos... Estaba mirando cosas, noticias y me salió pues de esas curiosidades. Las novias de los pilotos de Fórmula 1. ¿Y qué? Ah, estábamos con una cobija de pelos con roto el mar. Qué cua tan impresionante. Bueno, y Vettel ganó... No hay una fea. Ganó el Gran Premio de Singapur también hace poquito. Ajá. Ganó el Gran Premio allá de Singapur. El que está a la cabeza es Lewis Hamilton. Va de primero en la Fórmula 1. Correcto. Bueno, ¿qué más tenés ahí en un día como hoy? Bueno, dos eventos muy bacanos. Aparentemente el 25 de septiembre ha sido un día en la historia para recordar. Sí. En el 2001 Michael Jordan regresaba por segunda vez al básquet y lo hacía a su segundo equipo, los Washington Wizards, con 38 años de edad. Ya había vuelto en el 95 a los Bulls. Los Chicago Bulls. Este era su segundo regreso. Yo no me acuerdo cómo le fue, cómo le fue en esa segunda etapa. No, en los Wizards le fue mal. En las otras dos sí ganó campeonatos mundiales. Sí. Pues sí, mundiales pues NBA. Que para los gringos es el campeonato mundial. Exacto. Bueno. ¿Qué más pasó hoy? Pacho, ¿vos sabés quién es el siguiente personaje? ¿A quién, quién? Vamos a ver si no te, si no te corcho. Vas a corchar tempranito. No, ya te voy a decir, sino que estoy buscando el nombre. Paul David Hewson. No, no. Ni idea. Ni idea. El viejo Paul, el Pulpo Paul. No. Pero si te digo Bono. Ah, sí señor. Ah, güey. Sí señor. El Bono se llamaba Paul David Hewson. ¿Qué pasa un día como hoy? En un colegio, en un bachillerato en Irlanda, llamado Mount Temple, uno de los estudiantes llamado Larry Mullen Jr. pone en una cartelera un avisito inocente de adolescentes. Sí. Busco integrantes para formar una banda de rock. No jodas. A lo que acuden el llamado otros estudiantes, llamados Paul David Hewson, alias Bono, David Evans, Dick Evans y Adam Clayton. Arrancaron el colegio. Y le dicen a Mullen, hey, muestro, nosotros nos interesa lo del grupito. Grupito que se llegaría a convertir en YouTube. Qué locura. Eso sucedió un día como hoy, 25 de septiembre de 1976. Uf, qué locura. Yo tengo otro, yo tengo otro de un día como hoy. Ah, no, no, no. Hoy es histórico. Te lo suelto. Vamos. Un día como hoy, Henry Ford, en el año de 1926, cambió el horario de trabajo de su compañía e institucionalizó jornadas de ocho horas al día, cinco días a la semana. Digamos que él no fue el primero en hablar de la jornada de ocho días, pero por ser tan grande Ford en ese momento, muchas empresas lo empezaron a seguir. ¿Y cuál era la teoría de Henry Ford? Él decía que una persona iba a tener ocho horas para trabajar, ocho horas para ocio, que eran las ocho horas destinadas para gastar, y ocho horas para dormir. Así debería ser la jornada. Ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y de gasto, y ocho horas de descanso. Y si vos te pones a mirar, pues eso que él montó en 1926, que ya se venía hablando, que los sindicatos ya lo venían pidiendo, etcétera, etcétera, pues es lo que rige hoy todavía, casi que cien años después de una jornada laboral de ocho horas. Hemos dicho, Henry Ford es el encargado de la opresión y sistematización de los empleados actualmente. Y de pronto en ese momento tenía sentido, porque en ese momento se hablaba ni siquiera de ocho horas, eran jornadas de doce, catorce horas, seis días a la semana. Y habían niños trabajando, en condiciones infrahumanas. O sea, en ese momento fue una mejora para el empleado. Lo que yo digo es, ya estamos casi cien años después, ¿y por qué seguimos hablando de ocho horas al día, cinco días a la semana? O sea, no hay posibilidad de... Eso en algún momento se tuvo que haber reinventado. Pues, ¿por qué seguimos con el mismo horario que se montó hace cien años por unas condiciones que hace cien años existían? Pero está cambiando, está cambiando. Está cambiando. Está cambiando el tema de trabajar desde la casa, el tema de no tener un jefe en tu mismo espacio laboral, descentralizar las empresas, poder ir uno que otro día, o en fin. Sí, eso está cambiando. Inclusive encontré una empresa que se llama Kirky, que se encarga como de potenciar... Las personas le mandan invenciones, pues, o inventos que tienen, y ellos se encargan de fabricarlos. Y Kirky, la política de Kirky, el CEO que se llama Ben Kaufman, él tiene una política que dice lo siguiente, o sea, así lo publica. Vamos a cerrar la compañía por cuatro semanas al año. Es decir, en lugar de trabajar 52 semanas, vamos a trabajar 48. Es un cierre obligatorio para todos los empleados, las luces se apagan, respiramos profundo, cada quien se va a hacer sus actividades creativas como quiera, se relaja, no se preocupa por el tema de la empresa, nos vamos todos al tiempo y cuando volvamos, ya espero que cada uno vuelva fresco, con los errores aprendidos del pasado y listo para empezar un nuevo año. ¿Y qué hace esa empresa? Esa empresa, lo que te decía, se encarga de potenciar inventos. Entonces uno manda, no, que yo me inventé una máquina que puede hacer X cosas, entonces se lo manda a ellos y ya ellos se encargan de sacarlo adelante pues para el mercado. Entonces bueno, si hay gente haciendo cosas, pues hay gente haciendo cosas, pero un día como hoy, 1926, se volvió popular la jornada de ocho horas, cinco días a la semana. La jornada laboral, la jornada marca tarjeta. Exacto. Bueno, arranquemos pues esto. Dale. En la banca, obviamente, esta semana vamos a dejar a todos los hinchas, no vamos a decir equipos ni barra ni nada, pero a todos los hinchas desadaptados. Si alguien nos oye fuera del país, en Colombia están arrojando navajas y jeringas con sangre al campo de juego en fútbol. Esa gente ni que se quede en la banca, fuera del estadio. Sí, no, ni en la banca, o sea, sí. No, muy triste. Y después le pregunté, no, hombre, ¿por qué no volviste al estadio? No. No, es que me cayó una jeringa con sangre, no. No, 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 es que la ida al estadio... Y hemos mejorado, hemos mejorado, pero nos falta mucho. Esa discusión la llama tener hace unos episodios y nunca la pusimos, y pues la podemos tener. Los que no nos conocen, a ver, Pacho es abonado y trata de ir al estadio siempre que hay partido. Sí. Yo fui abonado y me salí, entonces yo le decía, para mí ya no hay plan mejor que verme un partido. Desde la casa. Desde la casa, cocinar, pedir de pronto una pizza, una cervecita, un vinito, todos los análisis, repeticiones, tranquilo en la seguridad de la casa. Y para mí, para mí es más irse a meter allá al bochinche, al estadio. Trancones, la llegada, desplazamientos, lluvia, todo. Cánticos. Y él dice que como no hay nada. Cánticos, compañía de mi papá, goles en vivo, perderme las repeticiones. Aquí no lo vamos a discutir, pero queremos dar la puerta abierta. Es verdad. Hay dos tipos de hincha y ninguno tiene mala razón que otro. Hay diferentes formas de disfrutar el fútbol. Sí, porque en la calle se dan machete discutiendo esto. No, es verdad. Ah, que vos no vas, que mal hincha, que nunca has ido al estadio, vos qué vas a hablar. Sí, sí, sí. Pues, hermano. No, son gustos. Son gustos. Y mira, yo te digo que han mejorado, ¿por qué? Porque yo voy al estadio desde muy pequeño. Yo me acuerdo cuando tenía como 6, 7 años, saliendo del estadio, que de la parte de arriba tiraban bolsas de agua llenas de orín. O sea, los hinchas que se hacían arriba tiraban bolsas con orín a las personas que estaban saliendo del estadio. Hemos mejorado, pues, de eso a hoy hay cosas por mejorar, pero si usted pudiera pensar que he desadaptado tirar una bolsa de orín desde una tribuna. Sí, o sea, solo por el hecho de la maldad. Sí, por eso. O sea, hemos mejorado por nos falta. Pero sí, me gusta esa banca, e inclusive me gusta esa gente fuera del estadio. Sí, como pena de muerte, ¿o qué? No, ¿qué? ¿Qué? Bueno, Sebas, salieron los premios The Best. Sí, señor. ¿Cómo lo viste? Mal, mal. ¿Por qué? Mal. Un ridículo, pues, esa vaina. ¿Por qué? ¿No te gustó que ganara Messi? No. ¿O qué de todo no te gustó? Messi, en verdad, es el primer The Best que se gana, que es una curiosidad. Sí, porque antes era el Balón de Oro. Messi, Messi nunca se lo había ganado, entonces. A mí me pareció curioso, es, pues, primero que Ronaldo no fue, yo no sé si le fue pataleta o tendrá alguna razón personal para no ir. Y segundo, que es curioso que Ronaldo habla muy bien de Messi, de su rivalidad, y nunca, ni en Balón de Oro, ni en The Best, ha votado por Messi. O sea, ni siquiera lo ha puesto en el top 3. ¿Vos cómo explicás eso? No sé. Pues, pero nunca, o sea, hoy estuve revisando todos los que ha votado Ronaldo y nunca ha votado por... ¿Por qué será? Yo no sé. En cambio, Messi se ha votado mucho por Ronaldo. Pero no sé si es... No sé. No sé. Habría que... Yo creo que esa pregunta va a salir dentro de las próximas semanas, porque sí es. Bueno, entonces, está así rápidamente. Jugadores... Hombres. Messi, con 46 puntos, Van Dijk 38, Ronaldo 36. Sí. Arquero ganó Alisson, de segundo Ter Stegen, Ederson tercero. Sí. En el equipo de Loncideal quedaron cuatro del Real Madrid, dos del Liverpool, dos de la Juve. Pero ya vamos para allá, ya vamos para allá, porque es que esa es la decepción. Vale, que estoy ansioso. No, si me estás adelantando y querés, nos despedimos ya. Los técnicos, Klopp gana, Pep de segundo y Pochettino tercero. Sí. Mujeres. Megan Rapinoe. Buenísimo, que has ganado. Qué delicia. Perdón, ¿qué? Alex Morgan. Sí. Lucy Bruns, tercera. Sí. Arqueras mujeres. Sari Van Vendal. Nendal, que es del Arsenal, es holandesa. Arsenal, pues, de mujeres. Sí. Kristen Edner y Hedwig Lindahi. Sueca. No las conozco. Conozco a Rapinoe y a Morgan. Sueca del Chelsea. Sí. La técnica o directora técnica, Jill Ellis, la de Estados Unidos, obviamente. Sarina Wigan de Holanda y Phil Neville de Inglaterra. Puskas. Puskas. El fair play se lo ganó Marcelo Bielsa, obviamente, por aquel partido famoso. Contemos la historia, porque yo creo que la gente no la conoce. Se van a hacer el gol. Yo no me la sé, pues. Hay un gol ahí como raro y el mal le da la orden a su equipo. Que se deje hacer el gol. Que se deje hacer un gol. Y ahí, viendo eso, vi una anécdota esta semana de Bilardo. Bilardo, pues, Bilardo, el practicaba casi que el antifútbol. Y Ruggeri cuenta que él lo escogió antes del Mundial y les dijo, vea. Señores, podemos no ganar el Mundial. O sea, puede que pasen cosas. Que nos saque por un rival, por lo que sea. Podemos que no ganemos el Mundial. Correcto. Pero yo les digo algo. Si nos ganamos el premio fair play, lo saco a todos. Bueno. Y vea, y aquí se lo ganó Bielsa. Y acá se lo ganó. ¿Qué le diría Bilardo a Bielsa? Ah, bueno. Personal. Listo. Entonces, tíralo en sí ideal. No, y el Puskas. Ah, bueno. Puskas se lo ganó Sori de un golazo de chilena de fuera del área. No se lo ganó Juanfer Quintero. Queda tercero. Exacto. Estaba Sori. Quedó segundo Messi. Y tercero Quintero. Listo. Y el equipo ideal, ahora sí. El equipo ideal pareciera ser de los años 90, pues. O sea, a mí que me digan. O sea, esto fue elegido desde el billete. Florentino mandó un cheque. Mandó un cheque. Esto es mentira, pues. O sea, es que esto no parece que hubieran tenido en cuenta nada de lo que pasó en un año en fútbol. ¿Por qué? A ver. El arquero es Alisson. Sí. Centrales del Ejid y Van Dijk. Sí. Muy bien. Muy bueno. El del Ajax. Pues que el del Ajax que ya está en la Juve y Van Dijk pues que está en el Liverpool. Esos dos centrales son. Porque esos son. Laterales Ramos y Marcelo. Ah, bueno. 1995, ¿qué? Sí. Bueno, no. Eso no son. Modric, otra vez. Modric, cero. Desaparecido. Hazard, gordo. Fuera. Au. No ha figurado. De Jong. Ese sí lo dejo. Sí. Y adelante, ¿qué? ¿Qué me decís? Mbappé, Ronaldo y Messi. Ronaldo y Messi siempre. Eternos hasta que se jubilen. Todo. Mbappé lo pongo en duda. Mbappé. Mbappé desde el Mundial, raro. Y además pues. Más que en ese equipo. La discusión eterna. Juegan la serie en la 1, en la liga. Sí. La blancesa. No sé si sea referente como para uno ponerlo en el equipo ideal. Hablando de esto. Dale. En los premios The Best, una periodista llamaba a Mauriño a hacerle una entrevista. Ajá. Terrible también. Es que vuelve a estos premios, ¿qué les pasaba? La vieja no sabía inglés, rara, asustada con Mauriño y le empieza a hablar que si hubiera un equipo interplanetario y que ya había otra vida en otros planetas. Entonces, todo esto para anunciar de que este equipo, que este once era el equipo pues del mundo, que sería pues el. Llegan a los extraterrestres. Ese sería el equipo para ponerles. Entonces, de una copa interestelar. Entonces, Mauriño era como que estaba boba y que estaba hablando. Y entonces le dice, bueno, pero ¿quién sería el técnico? Y Mauriño, de la estupidez tan ridícula de lo que estaba pasando, si hubiera con el teatro lleno, le responde a la periodista. No, es que ¿cómo así el técnico? Pues tendría que ser un técnico desempleado. Y la vieja, ¿cómo así? Sí, porque es que la FIFA no deja que un técnico tenga dos equipos. Entonces, tendría que ser o yo, o no sé quién. Bueno, empezó a engalar en el público a todos los que están de empleados. Y la vieja era como que, ah, bueno. No, pero mucho nivel. ¿Cómo se metió por ahí? Y el man llegó y respondió y se fue. Y la vieja dice, no, pero quédate. Bueno, no, te quieres ir. Chao, chao, chao. La dejó como un zapato. Creo que esa vieja debe estar en el mismo sitio que el negrito de Miss Universo en este momento. Sí, sí, sí. Bueno, no, está buena esa historia. Está buena. Fue muy cómico el momento ahí. Bueno, Sebas, ¿qué más tienes, pues? Tengo titulares. A ver, tírate uno, pero no los quemes todos. No, el primero, para que hablemos del fútbol de mujeres. Antes del partido Medellín-América, salió el titular en Fútbol Red. América quiere hacer diabluras contra Medellín en la final femenina. No, no, no. Y hablando del partido, ganó 2-0 el América en el partido de ida de la final femenina en Colombia. El segundo gol, pues. Qué tristeza, qué pesar de la arquerita. Sí, se equivocó. Bueno, listo. Dejo guardado los otros titulares para más tarde. ¿Qué tenés? Bueno, no, salgamos de este que es una noticia positiva para Colombia. Héctor Leonardo Paez, campeón mundial de maratón en MTB en Gretchen, Suiza. Con un tiempo de 4 horas 17 minutos, 91 kilómetros con 3.500 metros de desnivel. El MTB tiene muchas modalidades. Hay downhill, hay cross country, hay freestyle, hay dirt jump. Especial, ¿por qué el MTB no tiene tanto apoyo como las otras ramas del ciclismo? No, no, no. ¿Qué piensas? Te voy a decir una cosa, Pacho. O tiene más apoyo. Tiene más apoyo. La cosa es que vos no lo habías. Ah, no lo habías. El MTB tiene demasiado apoyo. Es más, por algo Marcelo Gutiérrez, que es el tercero o el segundo ranqueado a nivel mundial, que es colombiano, en downhill. Sí. Jamás vivió en Colombia. Él vivió por fuera y creo que en Colorado. Y ahí recibe su apoyo. Tiene menos despliegue en Colombia. Tiene menos despliegue en Colombia. Aunque aquí hay carrera cada ocho días. O sea, MTB, te lo digo porque tengo amigos que lo practican y hay MTB en cuanto rincón de Colombia, en todas partes, a toda hora. El MTB vende más bicicletas y mueve mucha más gente que la ruta. Bueno. Es que uno no está enterado, pero tiene mucha más cobertura el MTB. Entonces tenemos nuevo campeón UCI. O sea, correrá todo el año siguiente con la camiseta de arco iris Héctor Leonardo Páez. Bueno, buenísimo. Campeón de la modalidad en maratón. Buenísimo. Muy bueno. Bueno, y ahí que tocaste el tema UCI, identidades, viste que Jimena Restrepo quedó vicepresidente de la IAAF. ¿Ah, sí? Jimena Restrepo, la nuestra primera, la medallista que hablábamos en Barcelona 92. ¿Pero presidenta qué? ¿A nivel? Vicepresidenta. ¿A nivel mundial? A nivel mundial. Vea. A nivel mundial. Y yo no sabía que ella se había nacionalizado chilena. ¿Ah, sí? Tampoco sé la historia de por qué, pero la colombochilena Jimena Restrepo. Bueno. Bueno, este fue el dato de Jimmy. Eso está interesante. Nuevo escándalo. Resucita Icarus. Todo el tema del doping ruso. Al que no se haya visto el documental. Al que no se haya visto el documental se lo puede ver en Netflix. Buenísimo. Muy bueno. Y resucita. Esta semana volvió la guada a presentar un caso pues de inconsistencias de los rusos. Sí. Y amenazan con que se pueden quedar por fuera de los olímpicos, campeonatos mundiales, incluso de ser castigados que no pueden organizar ningún tipo de eventos. Y tienen una semana para responder porque al parecer hay muchas inconsistencias con las pruebas antidoping que han presentado. La muestra y la contramuestra. Siguen. Pero contemos un titular ahí de Icaro para que la gente se la vea. O sea, Icaro es un documental que habla del doping sistemático de los rusos. Patrocinado por el gobierno. Patrocinado por el gobierno con los esquemas que uno dice, esto parece sacado de una película, pues la forma como movían las muestras, la contramuestras. Pues lo veíamos en Rocky, lo veíamos en Rocky con Ivan Drago hace 30 años. Sí. No estaba muy lejos. Todo resultó siendo cierto. Es que tocaste Rocky, viste que va a salir Rambo. Va a salir Rambo, sí señor. ¿Cómo se llama Rambo Pacho, otra corchada? Uy, no. ¿Cómo se llama Rambo? Silvestre. John. Sí. John Rambo. Ah, claro. John Rambo. Bueno, así hay que verla. Te estoy matando, te estoy matando. No, estás tirando duro, estás tirando duro, pero ahorita me desquito. ¿Qué más tienes? La bomba de la semana, la leí por ahí, yo no sé qué está pasando. Conta. Es que Zlatan puede terminar en Boca. Ah, sí, está sonando para Boca. ¿Cómo así, güey? Está sonando para Boca. Sería bacano, ¿no? Pues dicen que es rumor, pues, pero suena para Boca. Sí, yo te imagino, es que locura. Es que sería una locura. Ese man con la personalidad en equipo. Oh, hay que ir campeones de la... Pues yo no sé. Pero ese man todavía le da para jugar en Sudamérica fresco. Hay campeones de la Champions. De la Libertadores Obrado. O sea, y estamos en el episodio 14. Entonces vení que quise hacer algo con el 14 y dije, bueno, ¿cuáles son los grandes jugadores que jugaron con el 14 en su espalda en fútbol? Estás muy incursionador. Entonces, mira, el más famoso, Johan Cruyff. Jugó con el 14. Señor. Y por eso hoy en día el Ajax retiró esa camiseta, ese número de las camisetas. Hoy no juegan con el Ajax, nadie juega con el 14. También nos tocaron otros como Enri. Enri jugaba con el 14. Guti jugaba con el 14. Titi, exacto. Macherano jugaba con el 14. Pero vamos diciendo como cosita. Entonces Guti, excelente pasador. Excelente pasador. Y qué tal el taquito que le hizo el épico, inmemorable el taco que hizo para un gol con Raúl. Con Raúl, sí, señor. Así es. Xavi Alonso, un señor de la selección española. Xavi Alonso, histórico. Macherano. ¿Qué podemos decir de Macherano? Un capo en la cancha. Mache. Un capo. Histórico argentino. Un capo, capo. Y mira, ¿y sabes qué otros equipos han retirado números de la camiseta? Por ejemplo, el Napoli retiró el 10 por Maradona. El Milan retiró la 3 por Maldini. Maldini, Paolo. Esta sí no la sabía. New York Cosmos retiró el 10. Pelé. Por Pelé, sí, señor. Inter retiró el 4 por Sanetti. Sanetti. O sea, hay varios equipos que dan... Bueno, y la lista es larga, pues, pero esos son de los más famosos. Y el Inter ganó hoy y fue de los últimos que se armó. Y parece que va viento en pop. Sí, va bien el Inter. Bueno, qué bueno, porque el Inter era de los equipos que en la infancia... Sí, hacía falta, hacía falta que volviera a sonar. Bueno, esta semana, salgamos un poco del deporte. Fueron los Emmys. Sí. Mejor serie Game of Thrones. Un poco, diría yo, que manipulaba eso para que no se ganara todas las otras nominaciones. Porque si lo hubieran metido en todas las otras nominaciones, hubiera arrasado. Y sabes que yo no me la he visto. Yo no he visto ni un capítulo. Entonces le dieron, le dieron, pues, a Cherno y la no sé qué. Bueno, en documental, ahora sí lo relacionamos con deporte. Free Solo, que es Alex Hannold, que fue el que se subió el capitán. El capitán es esta pared de granito que queda, pues, en... ¿Ese es Yosemite? Sí, en Yosemite. Es una pared de 900 metros. Nadie la había subido sin cuerdas. Él la sube en la modalidad de Free Solo. Por eso el documental se llama Free Solo. La sube en tres horas. Él decía que se iba a demorar seis y se demora tres horas. Fue nominado a siete Emmys y se ganó los siete. La pueden ver, también está en Netflix. Free Solo es... ¿Subió cuánto? ¿900 metros? 900 metros. El capitán. Eso es mucho. Es el primer ser humano, es el único ser humano que lo ha hecho. Ya que llegó el único, ahorita vamos a hablar de perspectiva en el deporte para que más o menos tengan unos números y referentes de lo que es un reto en el deporte. Oye, y para que tengan de referencia, el Empire State tiene de altura 381 metros. 381 metros. O sea, este subió tres veces el Empire State. No, qué locura. Hay que verlo. Bueno, buenísimo. Free Solo. Free Solo. Muy bueno. Demasiado bueno. Listo, Sebas. Ahorita están en el G7, en la cumbre del G7, que están los presidentes de Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Y por ahí me encontré una frase de uno de los primer ministros más famosos del Reino Unido, de Winston Churchill, que a los 90 años le preguntaron, hombre, te vemos muy bien. ¿Cuál es el secreto? La respuesta de él fue el deporte. Jamás lo practiqué. Es verdad. Muchos dicen que el deporte, que uno viene programado, que el ser humano viene programado con el corazón, con una serie de latidos, una cantidad de latidos predeterminada, que en el deporte uno se los gasta. ¿Que uno se los gasta? Porque el deporte, al menor rendimiento, eventualmente termina desgastando el cuerpo. Pues si vos ves a los ciclistas o a los que usan mucho la actividad anaeróbica, Rigo, Nairo, son pelados de 32, 33 años y parecen de 50. Sí, ya están. Las facciones muy marcadas por el desgaste físico. De acuerdo. Bueno, Sebas, y acá vamos a ver si es la corchada, si no, ya no intento más. ¿Qué Nobel se ganó Winston Churchill? ¿De la paz? No, señor. Se ganó el Nobel de literatura. ¿Qué escribió? Entonces, mira, ¿cómo es la historia? Le querían dar el de la paz. O sea, muchos dicen que le dieron el de literatura porque no le podían dar el de la paz. Pero el hombre lo que escribió fue unos relatos de la Segunda Guerra Mundial, que se llama La Historia de la Segunda Guerra Mundial. Y le reconocieron esos escritos que todo el mundo, pues fue un Nobel muy polémico, porque la gente decía, pues eso, o sea, es una crónica de la guerra. No me hables de Nobel polémicos, que esto me pone pesado. Sí, 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 sí. Pero fue realmente una crónica que él hizo desde su óptica. Inclusive muchos historiadores dicen que dejó muchas cosas por fuera y no le di, pues y le dieron el premio Nobel de literatura. Veía. Bueno, para que tengas ahí dato de cóctel. Dato de cóctel, sí, señor. Ahorita estamos hablando de ciclismo, de UCI, y lo tenía aquí en otra parte, pero hoy precisamente, toda esta semana hemos estado en el campeonato mundial de la UCI de ruta. Sí. Ayer fue crono, o sea, crono quiere decir una prueba en ruta, bicicletas aerodinámicas, donde cubren un trayecto lo más rápido posible, en este caso de 53 kilómetros. Ayer fue la prueba de sub-23. Fue todo un fiasco, llovió, se inundaron las calles, las caídas fueron de película, el agua le llegaba a los carros a la mitad. O sea, mejor dicho, eso pasa acá en Colombia, y la crítica era suele de puta. Sí, sí, sí. Pero esto pasó en los campeonatos mundiales en Inglaterra. Es como cuando tumbaron a Nairo en el Tour Colombia, ¿fue? Sí. Que no, que eso no pasa acá. Sí. Y yo salí a defender la carrerita y a decir, no, no, eso no pasa acá. O sea, pasan las novedades familias. Pues a Brum le tocó subir a pie una montaña en el Tour de Bracia, porque la bicicleta le perdió entre tanta gente. Sí. ¿Qué estamos hablando? Por Dios, o sea, eso pasa en todas partes. Entonces, ayer fue pues un fiasco la prueba de sub-23. Hoy fue la élite, la élite de hombres. ¿Y cómo estuvo? Ganó Rohan Dennis, defendió su título. Curiosidad de este hombre es que él pertenece al Mérida, no corrió con la bicicleta de Mérida porque está como peleado con el equipo, y corrió con una BMC. Ok, ganó la prueba, de segundo quedó Remco Evenpol, y de tercero Filippo Gana. ¿Filippo Gana? No es que Filippo Gano, no, ese es el apellido italiano. Filippo Gana. Hay gente que está destinado con esos apellidos, ¿no? Sí, señor. Todos preguntarán, bueno, ¿y qué pasó con Primoz Roglic? Que estaba también en el... Que no es que sea Primo, sino que... No es que sea Primo de Gana, sino... Pues le sacó nada más y nada menos que tres minutos Rohan Dennis. Entonces, no, seguramente cansado de la vuelta, perdón. Cansado de la vuelta. Bueno, apellido Gana. Apellido Gana. Cerca de ti. Bueno, Sebas, me puse a ver deportes nuevos. ¿Has escuchado el Tech? ¿Has visto una mesita que es como curva, tipo ping-pong o tenis de mesa? Pero que es una mesa como curva. Y con balón de fútbol. Así es, pero no, ojo, hay varios. Está el Tech Ball, que es con balón de fútbol. El Tech Volley, que es con balón, pues, voleibol. De voley. El Tech Punk, que es de ping-pong. El Techies, que es con raquetas de tenis. Y hay otro enredado que también se inventaron, que es el Quach. Que es parecido al del fútbol. La cosa es que es con tres jugadores en cada lado. Dos de un equipo y uno del otro. Y así turnado. Mejor dicho, una cosa, pero loca. Y lo bacán es la mesita, que la mesita la han popularizado mucho los brasileros. Jugando. Sí, y en todos esos programas de televisión la meten. Exacto. Pero ellos no se quedaron solo con fútbol, sino que ya tienen un montón de disciplinas. Y si vos te metes a la página de Tech Ball, te das cuenta, pues, que ya tienen, mejor dicho, el mercado que le hacen a esa mesita. Es una cosa... Claro que en 40 años llegue eso a los olímpicos o algo así. Claro, imagínate. Así es, para que el que quiera empezar en un deporte nuevo y dice, no, es que no me fue bien en el bolígol, no me fue bien en el ping-pong. Arranque por ahí. Arranque por ahí. Por ahí he visto una pelada en Instagram, una influencer que juega más que un gato chiquito en la mesa. Sí. Sí, Tesa, Tesa. Y fútbol. En fútbol. Bueno, quedo viendo el nombre, pero es una pelada, Tesa. Bueno. Bueno. No, voy a dejar este tema para hacer una promesa de que vamos a hacer un episodio sobre este tema más adelante. Únicamente, dale. Pero entonces voy a ir al tema de las perspectivas. Me puse a mirar, me entró la duda en la semana y dije, hombre, ¿qué es ser único en la vida? ¿Qué es ser único? ¿Qué es ser auténtico o único? Único. Único. No, porque auténtico, todos somos auténticos, todos somos diferentes, todos tenemos nuestra forma de ser, nuestra filosofía de vida. Pero único es hacer algo único. Y por ahí va mucha gente en la calle diciendo, ah, yo hice tal cosa, yo hice tal cosa, tan, entonces, el ego, pues, y la gona, entonces, vamos a decirle a la gente a ver si son únicos. Una sola persona ha circunnavegado la Antártida. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí nos fue la luz, nos pueden ir espantando, señores. Se nos fue la luz con toda, pues. Mantengan la calma. Listo. Entonces, una sola persona ha circunnavegado la Antártida. ¿Qué quiere decir? Que le ha dado la vuelta en barco a la Antártida. Obviamente, no motorizado. Listo. Circunnavegaciones sin motor. Sí. Dos tenistas tienen un gran slam. O sea, dos tenistas se han ganado los cuatro torneos en un año calendario. Sí. Listo. O sea, son únicos. Son únicos. Solo tres personas han bajado al lugar más profundo de la Tierra, que es el Mariana Strange. ¿Quiénes son las tres personas? Jacques Picard, Don Walsh en 1960, y ahí vienen quién el tercero. Famosa expedición. El director James Cameron en 2012. Sí. Listo. Solo 17 personas han pisado la luna. 32 viajes alrededor del mundo en globo. 126 han circunnavegado el globo terráqueo. O sea, en barco sin motor. 500 futbolistas han ganado un mundial, incluyendo suplentes. 500 en total. 500 en total. Son muy poquitos, ¿no? Muy poquitos. Pues solo han habido 22 mundiales. Sí. Desde el 2013 han subido 6.871 personas al Everest. Un promedio de 500 por año. O sea, han subido más personas al Everest que campeones del mundo en fútbol. Que campeones del mundo. O sea, si usted va a subir al Everest, pues, que porque se cree muy chimba. No, no vaya, mijo. Ya subió mucha gente. Tranquilos. Al Polo Sur van 20.000 visitantes al año. No. Hoy en día. Al Polo Norte solo van 1.000. Por tema de permisos es más difícil. Sí. 350.000 personas saltan en paracaídas al año. Oh, mucha gente. Listo. ¿Para que no chicanen tanto o qué? Sí. En 1978, cuando empezó el Ironman, empezaron 15 atletas corriendo. Sí. Desde el 2002, o sea, en un lapso de 17 años al presente, 700.000 personas se inscriben, se han inscrito a un full. Uf. 700.000 personas. Pero qué negocio para la gente de Ironman. Y 82% han terminado su carrera. O sea que. Pero eso está bueno. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho y tengo muchos amigos. Y a nadie le estoy tirando duro aquí. Pero señores. Pero venía ahí tiras un atico también que está entre esos datos. Y es 8 de cada 10 personas terminaron Ironman. Sí. Bueno. 8.000 ciclistas han completado. No es que hayan ganado. Han completado un Tour de Francia. Y 550.000 personas completaron una maratón en Estados Unidos en 2018. Uf. Mucha gente. Eso es solo en Estados Unidos. Mucha gente. Para que el que me diga que ha corrido una maratón, yo lo he hecho también. Solo estoy dando datos y hay que darlos. Que me diga que ha corrido una maratón y que cree una belleza, por no decir otra palabra, en él. Hay que, si quieren haber cosas raras, ganes en un gran slam o denle la vuelta a la Antártida. Pero eso es como todo, Sebas. Siempre hay alguien mejor y alguien peor que uno. Siempre. Esa es la vida. Siempre hay alguien mejor y alguien peor que uno en todo, en todo. Y el secreto está en qué, en compararse con el mejor, en el peor o con no compararse. El secreto de la vida es uno mismo creerse su propia película. Por eso dije, estos son datos y hay que darlos. Entonces, cuando vayamos a hacer algo, no es desde el ego, desde creerse el único y que el mundo gira a tu alrededor. Es de creerte tu propia película. Bueno, qué buena lección del episodio 14. Sí, señores. Sebas, un poco de nostalgia. ¿Vos sabías que hasta 1968, antes de ese año, no existían los penaltis? ¿1968? 68. Eso es muy vigente. Sí, los partidos se definían como... ¿Cara y sello? ¿Cara y sello con una moneda o una papeleta? ¿Cómo decir una papeleta? Una papeleta. ¿Vos metías en una bolsa? O un volador rastrero. ¿Tirás un volador rastrero en pleno? Y el que quedara más cerca... No. No, en verdad metían una bolsa a los nombres de los dos equipos. Ah, una papeleta de sacar un papel. Sí, sí, así es. Y hay una historia... Porque como estamos tan cerquita de diciembre, yo ya empecé a poner en pólvora. Porque ya estamos en septiembre. Desde septiembre se siente que viene diciembre. Diciembre, sí, señor. Y hay una historia muy famosa que es la eliminación del bambino. Se llama la historia. Y es... Jugaban para clasificar al Mundial de Suiza del 54. Jugaba España contra Turquía. Sí. El primer partido en el Bernabéu ganó España 4-1. 4-1. Y luego en la vuelta en Estambul ganó Turquía 1-0. Ojo, en ese momento no había gol de diferencia. Entonces como ganaron los dos, se iban a un tercer partido. Se fueron a un tercer partido en campo neutral en Roma. Y el partido quedó 2-2. 2-2. Los 90 minutos se fueron a tiempo extra. Quedó 2-2. Y entonces no existían los penaltis. Entonces llegaron a... Vieron en el estadio. O sea, bueno. Entonces, ¿quién nos va a tocar hacer lo de la papeleta? Metieron dos papeletas en una bolsita. Cogieron un niño que iba caminando por ahí. Ay, niño, vení. Le vendaron los ojos. Sácate la papeleta. El niño metió la mano. Tim, sacó la papeleta. Y sacó a Turquía. Dejó eliminado a España del Mundial. Clasificó Turquía. Y ese episodio se conoce en España como la eliminación del bambino. Del bambino, porque fue un niño el que los eliminó. Ah, sí. Bueno, el tiempo nos apremia. Dale. Entonces, voy a tirar un dato. Se puso, pues, muy de moda. Esta semana se volvió casi que viral un artefacto que salió. Creo que eso fue en España. Salió un juguete sexual, pues, que revolucionó el internet. Vos seguís mucho ese mercado, ¿sí o no? Sí, es que es impresionante, ¿no? Es sabroso el tema. Un succionador de clítoris. No es un vibrador, no es un consolador. Es un aparatico que succiona el clítoris. Y dicen que la mujer llega a su clímax en solo dos minutos. Y eso ha sido, mejor dicho, en todas las tiendas sexuales. Está agotado, pues. Está agotado. Ha sido, mejor dicho, póngalo en internet. Y esa vaina es viral. ¿Y tiene nombre el juguete? No, es succionador de clítoris. O sea, hay que ponerle la descripción. Y ya hay varias marcas que lo sacan y todo. Bueno, el tema, acá son dos. Dale. Libro de Sigmund Bauman, Sociedades Líquidas, Amor Líquido, Mercados Líquidos. Todo es el afán de que todo sea rápido. Sí. Nada mejor que un masajito, unos piquitos, una copa de vino, una fogatica, el abejorreíto. ¿Sabéis del juguete? El juguete está tirando en todo, pues. El juguete está tirando en todo, hermano. O sea, que uno puede sacar el juguete, pero en la hora tres de la vuelta, pues. Pero es que, y cada vez la gente sola, queriendo placer solos. No, está, esto está muy grave, pero bueno. Y otro tema ahí, es que vi un video esta semana en el partido de Southampton y el Portsmouth. Sí. Meten gol. No sé quién metió gol. No me interesa en este momento esa parte de la historia. Y todo el mundo, el video enfoca la tribuna y todo el mundo es celebrando. Y en medio de toda la celebración hay un tipo mirando el celular que no se inmuta. O sea, no celebra el gol nada. No celebra el gol. Él es mirando el celular. Pues resulta que el tipo lo que estaba haciendo era buscando la cámara. Cuando logra encontrar la cámara, alza el celular y se empieza a hacer un selfie video. Y ahí sí simula que está mirando. No, muy triste. La emoción ya es, la emoción, eso es lo que somos ya como sociedad. La emoción ya no se define por el momento, por ese catalizador que fue el gol, sino que ya la emoción está definida. Por mostrarle al otro. Exacto. O me tengo que hacer el video para mostrar que estoy en dicho evento o dicha cosa. Pero hombre. Esto es la tristeza, señores. Hasta luego. No, no, no. Eso pasa, no lo vamos a acabar aquí, pero eso pasa mucho. O sea, la gente que, por ejemplo, que la comida estaba mal genial, le toma la foto, tal. Y aparece como si todo fuera perfecto. Como si todo fuera perfecto. Están putos comiendo. Van y comen con el novio. Perro y we puto. No, 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 no. Me van a separar de vos. Es una chanda. Y están poniendo un restaurante peleando. Ay, por aquí con mi amor divino. No, de vender humo, hombre. No, pero esa me mataste con esa del gol. Es que un gol no se finge. Un gol no se finge. Exacto. No, pues ya por eso te digo. Eso ya es la cereza del pastel. No, o sea. Bueno, y frases famosas de este autor. Te tengo varias. Dale, porque me estás ahí chicaneando. A ver. Bueno. Yo tengo una también famosa por ahí. Ahorita te la has vuelto. Ah, pero es que, Pacho, me cogiste muy... Entonces la voy a soltar yo mientras tanto. Tengo que decidir. Tengo muchas. Maradona regresó a dirigir en Argentina. Sí. Bueno, está dirigiendo a gimnasia que lleva dos partidos perdidos con él. Y esta semana, o la semana pasada, leía un libro de Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo. ¿Lo has escuchado? No, no, no. No lo has escuchado. Bueno, el hombre tira la siguiente frase sobre Diego Armando Maradona. Dice así. Me gustó mucho esa descripción que hace él del Diego porque al final... Eso somos. Eso somos. Y eso es él, pues también. Un dios sucio, pecado, porque al final él es un dios para muchas personas. Pero es un dios muy humano. Pues por toda la historia que tiene, por toda su carrera, por todos los escándalos. Entonces, bueno, ahí te dejo la frase de Eduardo Galeano. Tengo aquí una frase. Esta es la que quería dar de este man, Sigmund Bauman. Dale. Si quiere que su relación sea plena, no se comprometa, no exija compromiso. Mantenga todas sus puertas abiertas permanentemente. Sí, señor. Entonces, acá dan una explicación. Que hay que adoptar una actitud no enjuiciadora y no exigente. Obviamente, ahorita lo discutía con alguien y es el compromiso con uno mismo debe existir. Es que uno, el compromiso tiene que ver con uno mismo. Sí. Pero, este man se refiere al compromiso como tal de la relación. Bueno, acá se aprende de todo, ¿no, Sebas? Acá se aprende de todo. Sebas, te debía titulares. ¿Qué más tenés para que cerremos? Ojo pues, entonces dice así. Jugaba Boca River en el fútbol femenino argentino. Boca ganó 5 a 0. Ese titular tiene profundidad lo que vos quieras. Y tituló el diario Le Osa de Locos. O sea, sin la C. Osa de Locos. ¿De dónde viene eso? Pues resulta que una jugadora de Boca, Fanny Rodríguez, jugaba antes en River. Sí. Cuando jugaba en River, celebraba los goles en modo oso. Es como lo celebra Lucas Prato, que es cruzando los brazos. Cruzando los brazos, sí. Esta loca firmó contrato con Boca, o sea, se pasó para Boca y en el partido hizo hat-trick. Sí. Entonces, haciendo referencia a Fanny Rodríguez, el diario Le Osa de Locos. O sea, me tocó, me tocó sacar enciclopedia para entenderlo, ¿qué? No, pues, ¿qué? Bueno, ya le están poniendo mucho nivel a eso. Bueno, y otra. ¿A qué están los titulares? Son dos ahí como para que la tengas. Agustina Caniglia, novia de Lucas Martínez Cuarta, que es un jugador de River que jugó la final contra Boca en Madrid. Sí. Compraron un perrito, una mascota, un Bernés de la montaña. ¿Cómo le pusieron de nombre? Bernabéu. Eh, a mí. Bernabéu. No, 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 no. Y la última, y esta es dura. A ver. ¿Habías escuchado alguna vez que algún equipo le digan, ese es un equipo Pinochet? No. ¿Por qué le dicen un equipo Pinochet? Porque llena los estadios para torturar a la gente. Uy, 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 uy. Ojo con ese chiste en Chile, pues, porque ese sí está duro, ¿no? Chiste político. Chiste político. Chiste negro. Chiste político pesado. Bueno. Equipo Pinochet. Bueno, Sebas, ¿qué más tenés? No, no, ya. Nos despedimos. ¿Nos despedimos? Se acabó esto, señores. Nos vemos en el 15, señores. Bueno, espera, un momento. Estamos disponibles en una nueva parte para que nos puedan escuchar o no. Ah, sí, señores. Entramos a iTunes. Sí, sí. El que tenga iPhone, porque en estos días el artista y un amigo, después de 30 minutos, llega y nos dice, es que, bueno, pero no he podido, puedes encontrarlo. Entonces, ¿cómo es en Android? No, señores, pues. Pero bueno. Que llegue la modernización para todos los hogares colombianos, entonces. Ese te va a pagar los servicios en el éxito. Bueno, bueno. No, la buena noticia es que ya estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en SoundCloud y estamos en YouTube. O sea, ya no hay excusa para no escuchar la banca, pues. Bueno. Y muy pronto ya se viene la página, con tiendita. Así es. Listo. Sebas, muchas gracias. Pacho, un abrazo, hermano. Nos vemos. Suerte. Chao. Chao. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de los conductores y no representan las empresas para las que trabajan. Y no representan las empresas para las que trabajan.